Indudablemente, uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México es Xochimilco, y en Día de Muertos se tiñe de colores, de calaveras, de flores y sobre todo de muchos paseantes que vienen a recordar las fiestas de los muertos. Distintas personas, no solo de la Ciudad de México, sino de diferentes lugares del país e incluso del mundo, vienen en estas fechas a recordar y a vivir las tradiciones que siguen manteniéndose fuertes y con la misma intensidad de siempre en este bello rincón de la ciudad. Sin embargo, no todo es lo que parece y no todo siempre tiene que salir como lo tenemos planeado. Todo parecía correr con normalidad ese día. La fiesta seguía. Los cantos, los bailes, las bebidas, la amistad, la fiesta de Día de Muertos en Xochimilco. Sin embargo, el cielo se comenzó a nublar. Los colores se fueron apagando y tempestivamente llegó una tormenta que comenzó a arrebatar la paz a cada uno de los visitantes de ese lugar tan emblemático de la ciudad, hasta que nos quedamos al centro del Plagua, sin saber si teníamos escapatoria. Todos nos llenamos de pánico cuando se llenó de agua la trajinera. Nos sacudía la lluvia, los truenos, el granizo, nos hacían pensar que cada minuto iba a ser interminable. Poco a poco nos fuimos quedando solos al centro del agua. Poco a poco fuimos viendo cómo la lluvia devoraba y se iba perdiendo la gente a lo lejos del horizonte. Sin embargo, de pronto tuvo un silencio y todo volvió a la normalidad de la noche. ¡Gracias por ver el video!